Nuevamente la fe llevará a decenas de feligreses hasta la cuna del Beato Romero, en una peregrinación que saldrá el jueves 2 de agosto de Catedral Metropolitana hasta Ciudad Barrio San Miguel. El recorrido se realizará por segundo año consecutivo, en esta ocasión con el lema Caminando con San Romero para construir la paz. Es el lema de esta caminata. Esto supone tres cosas, dice el Papa. Uno es que conozcamos qué es lo que le enseñó. Muchos no saben lo que el monstruo Romero predicó. Segundo, que le imitemos, como él vivió su compromiso de cristiano y de sacerdote. Tercero, que lo invoquemos. De hecho mucha gente en esta marcha va rezándole a Romero. Durante el primer día llegarán caminando hasta Cojutepec en el departamento de Cuscatlán. Ahí tomarán autobuses para San Rafael Cedros, donde pasarán la noche después de una eucaristía. Ahí vamos a abordar buses que nos llevarán al pueblo de Moncagua. Ahí en Moncagua será la cena y de Moncagua a través en autobús hacia Chapeltique, donde pasaremos la noche del segundo día. La arquidiócesis ha realizado una coordinación amplia con la policía, que será implementado dispositivos de control de tráfico y seguridad durante el recorrido. También los socorristas acompañarán a los peregrinos. Hidratarse abundantemente. Si las personas están consumiendo algún medicamento, no lo olviden. Si tienen medicamento recetado, pues siempre ándelo cargando con su identificación. Este año los niños también formarán parte, con la caminata Huellas de Ternura, brindando un mensaje de paz y una lección de amor a la sociedad. La feligresía que esté interesada en participar deberá inscribirse, y los que quieran camisa, gorra, capa y algunos implementos para el recorrido, podrán adquirir un kit que cuesta 5 dólares y estará disponible en las diferentes arquidiócesis. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.